¡Suscríbete al canal! 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 Lo que me ha fallado, tío. Sí, lo que me ha fallado. Es imperdonable. Descanso 1-3. Ganamos 1-3. El campo del Benfica, tío. Vale, hay cambio. Vale, ahora vi mi mi. Uy, tío, menos mal. 1-3. Ahí me recupera. Buena entrada, sí, señor. Vale. Sí, con Boxman. Vamos a play. Vamos. No, tío, no. Que no se os vaya así de fácil, tío. Que con el 1-3 estamos bien. Pero con el 2-3 ya es muy peligroso. Vamos con el paradón. Menos mal, tío. Porque esto ya es fatal. Cuidado con ese cone, tío. A tocar, a tocar el palo, tío. En serio. A tocar el palo, tío. Uy, mío. ¿Tú, qué ha faltado? Ha tocado el palo. Ha tocado toda la crucita, tío. Ahí estaba el segundo del Benfica, menos mal. Seguimos 1-3. Besterman, bueno. Hombre. Banda, banda, va. Besterman, cuidado, que eres un nuevo fichaje. He confiado en ti. Porque ya... Que eres muy bueno, tío. Buah, qué corto, tío. No, no, no. Espeja, espeja. Madre mía, que he parado un tío del portero, por favor. Evitando el 2-3. Vale, extra contra. Podemos. Ya va a entrar el partido. Hay que matar ya el partido con el 1-4. Ojalá... Que lo matasemos ya el partido. Con el 1-4, claro. Bueno, y con el 1-3 ya está... Muy favorable. Deja, David lo tiene, sí. No, tío. Joder, tío. Bailada. He tenido, tío, en serio. Clarísima, muy clara. Balón para el portero. 1-3. A lo mejor estamos en la siguiente ronda. De Globo en Challenge. Vale. Añade tres minutos. Cuidado con estos balones, tío. Mojito, esta es la tuya. Al palo, tío. Tío, al palo, en serio, tío. Joder, tío. Joaquín palo. Empezamos. Vamos. 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 No clasificamos para la siguiente ronda de la Globo en Challenge. Vamos. Por fin, tío. Madre, tío. Típico, tío. Vamos. Al siguiente ronda de la Globo en Challenge. Vamos, vamos. Bien, bien, tío. Bien. La posicionera. Vamos. Madre, tío, en serio. Madre, mía. Vamos, tío. Vamos. Tío, tío. Vale. Vamos a mirar. Contra cuál es nuestro próximo partido. La Globo en Challenge. Cop. Me clasifico. Ahí, tío. No, tío. El Inter de Milán, tío. En serio, el Inter de Milán. El Inter de Milán. Madre, mía. Los partidos. Liverpool, Leicester. Manchester United, Porto. Madrid y Milán. Sevilla o Valencia. Real Madrid y Milán. El Barcelona, Sporting del Lugua. Parecen el mentorino. Yo soy del Barça, claro. El Manchester City y Hamilton. Y yo me enfrento al Inter de Milán. Está el Barça, está el Madrid. ¿No está el Atlético? Yo me chuto el United. Sí, está el Atlético Madrid. Que se fruta el día real. Y yo me chocado. Bueno, amigos de YouTube, yo los voy a dejar hasta aquí el vídeo. Espero que seáis disfrutados. Suscríbanse a mi canal y comentar lo que sea. Parecido el vídeo. Yo los voy a dejar por aquí. Un saludo y hasta la próxima. Chau. Chau.